Pues como si fuera obra del destino, este remedio de presidente se atrevió a criticar a México y, de paso, a Noroña. Ustedes criticaron mucho este video que subí acerca de él, se los dejo acá y después continuamos con el contexto. O sea, hay gente que admira al cabrón del presidente de El Salvador, a Bukele, ¿no? Porque piensa que metiendo a la cárcel a todo mundo y madreando a todo mundo y poniendo pena de muerte, que va a resolver la patria y están profundamente equivocados porque además no se dan cuenta que a quien se van a chingar es a ellos, sean o no responsables. Cuando me refiero a ellos, me refiero al pueblo pobre, hombre, que es siempre quien paga los platos rotos. Pero lo malo es que Nayib utilizó este caso de este perverso, ustedes ya lo vieron, que pasó en Guanajuato para decir que El Salvador es ejemplo porque ahí se acaban con los crímenes y con los asesinos de la gente. Lo cual es absurdo porque meter a la cárcel a la gente inocente o simplemente pensar que la violencia resuelve todo, pues es absurdo. El que te quieras ver buena onda, la neta, pues no significa que seas un buen presidente. Y como eso hizo esta crítica en Twitter, hoy un periodista en la mañanera le preguntó a AMLO que qué pensaba acerca de esto. Y AMLO, de una manera suave, pero a la vez fuerte, le expuso su punto de vista. Y la neta, humilló cabrona a Bukele. Y bien El Salvador tampoco es un país que tenga indicadores económicos arriba o arriba de la media de lo que ocurre aquí en México o en otros países, es un hecho que el tema de la seguridad impactó positivamente en la sociedad. Él decía en su tuit, palabras más menos, una indirecta de que esto iba para los gobiernos que defendían a delincuentes y que no estaban usando mano dura para este tipo de gente que estaba quitándole la vida a la sociedad en general. ¿Usted qué opinión tiene? ¿Esa es la estrategia que en algún momento podría funcionar en México? ¿Son contextos distintos? Realidades distintas y también concepciones diferentes. Yo pienso que hay que atender las causas. La paz duradera se consigue con justicia. Y eso es lo que estamos nosotros llevando a la práctica. Y no quiero polemizar con el presidente de El Salvador, un presidente que declaró la guerra al narcotráfico. Y apostó por enfrentar la violencia con la violencia. Eso agravó la situación de inseguridad en el país. Y desde entonces, se constituyeron grupos, bandas de delincuentes, nuevos cargos. Y cuando llegamos, la violencia se llama en lo más alto, sobre todo los hombres. Y poco a poco hemos venido reduciendo más oportunidades de trabajo, mejores salarios, menos pobreza, más atención a los pobres, a los jóvenes, en especial con estudio. ¿Dónde, en qué país del mundo se entregan 12 millones de becas a estudiantes de familias pobres? ¿Dónde? ¿En qué país del mundo hay un programa en donde a los jóvenes que no están estudiando y que no tienen empleo, se les contrata y se les da trabajo como aprendices y se les paga un salario mínimo? Que dicho sea de paso, ya aumentó ese salario al doble. Para que los jóvenes se formen y que no sean enganchados por las bandas de delincuentes. ¿En qué país del mundo? Y al menos a mí me dejó claro que sí, sin duda, este señor es la mejor opción para ser presidente. Tranquilo Jerry, tranquilo, serénate.